acompáñame a vivir mi primera caravana del zorro en la suzuki 250 la caravana vamos a hacerla con un suzuki 250 sx de la nueva versión la renovada de suzuki la verdad que me está encantando ya buenos días encima de ella muy pronto van a ver un review y todo este contenido que me gusta hacer de las motos pero vamos a hacerla con esta moto que la verdad que la pinta venimos todos personalizados para dar así el toque con la moto y en la caravana definitivamente que es un evento muy importante para bikers acá en guatemala y el mundo por qué no decirlo entonces vamos a hacerlo con la suzuki 250 como pueden ver la verdad que está bastante chilera muy buen porte se siente súper bien tenemos nuestros cubre manos cubre puños para poder resguardarnos en algún gol para alguna rama hoy no vamos a hacer off road obviamente porque es hasta esquipula la ruta pero por si acaso igual siempre los tenemos también tenemos varias cosas interesantes en la moto aquí tenemos importante para viajes un puerto usb para poder conectar siempre nuestros aparatos que ya llevo aquí el soporte de la 360 y el soporte para el teléfono y tenemos ya una caja instalada para poder llevar nuestras cosas y no complicarnos la vida verdad entonces la verdad que lo voy a ir contando en el camino más sobre esta moto pero quería que la conocieran porque va a estar apareciendo mucho en el canal porque va a ser parte de las nuevas aventuras de chapín viajero en este canal de youtube así que bueno vamos a empezar con esta aventura vamos a ir a conocer y a ver qué tal está el ambiente ahí en el parque central de la ciudad vamos a empezar con esta aventura la caravana del zorro se hizo por primera vez en 1961 por rubén alfonso villa de león porras que murió en enero de 1986 era conocido como el zorro y comenzó con seis de sus amigos a hacer este recorrido su hijo eddie villa de león ha continuado con la tradición y tiene ahora el apodo del zorro mayor el contexto de la fundación de la caravana es sin duda religioso y quiere mantener ese espíritu en la celebración de una de las peregrinaciones más grandes de centroamérica y la única que se realiza en moto uno de los resultados de esta peregrinación es el apoyo a la educación ya que con lo recaudado por la venta de playeras y otros artículos la caravana del zorro dona escritorios a distintas escuelas en el país y aunque muchas personas como yo les nace participar por vivir la experiencia de una caravana del zorro así se unen muchísimas personas del extranjero para realizar esta actividad que nos llevará aproximadamente de nueve a diez horas para completar el recorrido saliendo desde la ciudad de guatemala hasta esquipulas un lugar mundialmente conocido en el catolicismo por el cristo negro y aquí los integrantes de la caravana del zorro llegan a una misa especial por esta peregrinación oigan primera parada vamos a descansar un rato y vamos a echar una comida como tipo de desayuno porque salimos muy temprano así que vamos a hacer una parada técnica estamos aquí casi llegando a guastatoya vamos a hacer la primera parada técnica y les sigo curando el cojo a todos pero en el momento brutal vamos a hacer la próxima ¡Gracias! Oigan, estamos a más o menos dos horas y diez, dos horas y cuarto de llegar a Esquipula. La verdad que es la segunda parada que estamos haciendo, adelantito a Tepulután, porque el calor está insoportable. Y como son muchas, muchas motos, entonces se calienta bastante el ambiente. Aparte que el lugar ya de por sí es bastante, bastante caliente, entonces estamos aquí a la orilla de la carretera. Se están echando ahí toda la mara, pero sí, no a la madre, lleva como 45 minutos y no paran las motos de pasar. Entonces va a estar alegre allá la entrada de Esquipula también. Les voy contando cómo vamos, pero hasta el momento con la Vinstrom, los 50, increíble. La verdad que se está portando magnífica, una respuesta brutal para rebasar, porque muchas veces vienen grupos pequeños y de cilindradas bajas. Entonces es para rebasar, está increíble, la posición está perfecta y al momento bastante, bastante bien. Y como tiene una carga, una toma de USB, estoy cargando a la 360 para poder seguir grabando. Así que buenísimo, ya le trae integrada por cierto, pero vamos a seguir con la caravana del zorro, a ver qué nos depara el final de esta aventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! por fin llegamos a Esquipulas y se portó como toda una guerrera llegamos sin ningún problema y que fuerte el que tiene, la verdad que en carreteras se ve brutal y eso que no tiene nada, nada, está de stock pero vean que belleza de moto llegamos al último pit de Suzuki para cerrar la primera caravana del zorro que participa oigan esto es lo más cerca que vamos a estar de la basílica porque cerraron como las calles para que no se estropeara como el tráfico en la mera parte de enfrente que es donde obviamente uno quisiera como poner la moto, para la foto del recuerdo pero vamos a tener que buscar parqueo por acá para poder ir a dar una vuelta y ver cómo está el ambiente acá en Esquipulas para la caravana del zorro en este 2024 así vamos a poder buscar parqueo y ya les muestro como conclusión de esta ruta y evento tan importante para la comunidad biker y para todos los que asistieron por su razón de existir o por compartir ruta con miles y miles de bikers es sin duda una cosa que hay que hacer en la vida y aunque el peligro de tanta aglomeración de motos y personas al volante de dos ruedas es evidente está en cada uno ser cuidadoso en la ruta para que el viaje no se vea apagado por algún contratiempo me llevo la satisfacción de poder tachar la caravana del zorro del 2024 de mi lista de cosas por hacer en moto y esperando que les haya gustado esta vuelta a youtube con este contenido nos vemos la siguiente semana con una ruta nueva nos vemos la próxima Gracias.